¡Hola para todos! ¿Y cómo está tu casa hoy? ¿Y cómo está tu hogar hoy? ¿Qué dificultades hay en casa? Recuerda que las armas poderosas de nosotros están en la oración. Y el Señor quiere que como la viuda persistente, tú persistas hasta que Dios te dé una respuesta correcta a todas tus necesidades. Sí, Dios responde. Y esta arma poderosa de la oración transforma todo. Esta casa se puede enderezar, tu casa se puede enderezar. Cualquier dificultad que haya, Dios la puede cambiar. No importa en qué situación se encuentran en esta hora, pero solo sé decirte que todo cambia cuando el cristiano ora. Todo el entorno es transformado por la unción de su presencia. Así que yo te invito hoy para que como la viuda insistió, tú también insistas delante de Dios. El juez no quería hacerle justicia, pero ella siguió persistiendo hasta que él respondió a su favor. Tal vez tengas un caso que te han negado y está en tu contra, pero recuerda que el juez justo y misericordioso tiene la respuesta para tu vida. Y Jesús les dijo en Lucas 18.1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. No te desanimes, aunque no tengas la respuesta hoy. Sigue clamando, sigue pidiendo, sigue guerreando. Que los aires de tu casa se sienta el cambio poderoso, porque Dios puede hacer cosas nuevas este día donde estás junto con tu familia. Que si hay cambios, claro que hay cambios. Y el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros como familias. Así que levántate hoy, toma tu arma poderosa y no desistas. Persiste todo el tiempo declarando la grandeza de Dios y el poder de Dios sobre tu vida. Quiero invitarte para orar junto contigo. Y Señor, oramos con todas las personas que me están viendo. Seguramente, Señor, están pasando necesidades muy fuertes, pero solo tú las conoces y tú las sabes. Si hoy nos unimos como familia para quebrantar todo principado y todo potestad de las tinieblas que se han levantado en las casas, para destruirlos. En esta hora le ordenamos que retrocedan en el nombre de Jesús y que tu presencia, tu gloria traiga vida a cada hogar y a cada casa. Señor, rompemos toda cadena, toda esclavitud de divorcio, de drogadicción, de toda adicción en cualquier área. Y te pedimos libertad en el nombre de Jesús en esta hora y declaramos sobre tu casa que se endereza con el poder del Espíritu Santo de Dios y que todo va a estar bien. Ángeles del cielo acampan alrededor tuyo, de tu familia, de tus hijos y de nuestra nación. Un abrazo grande donde estás y recuerda, poderosos en Dios.